Y aquí estamos, buscando el retador número uno del campeonato de los Estados Unidos, Andrade contra Santos Escobar. ¡Uy, uy, uy! La rana como brinca. Y aquí hay historia de sobra. ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Lazo bonito de Andrade! Se cocina más historia esta noche y el premio no podría ser más grande. Oye, y Andrade viene con impulso, nadie se lo puede quitar. Escobar, pero Santos Escobar viene con impulso de otra manera con lo que se refiere al propio L.A. Knight. Buena plancha por encima de la cuerda superior y obviamente L.A. Knight se siente muy seguro. Acaba de ganar el título y está diciendo que va a ser campeón hasta el final de los días. No sé, me parece un poco presumido de su parte. Pero... ¡Uy, uy, uy! Y pensaron que iba a ser diferente, en serio. ¡Oh, qué rodilla! El emperador de la lucha. ¡Uno, dos, y casi consigue la victoria! Y así como así, esto cambia por completo y a Andrade se le pone el panorama muy difícil. ¡Oh! ¡Paron Corbin! ¡Y a Polo Cruz! Bueno, Ángel y Berto como que han estado acumulando problemas por ahí y los problemas los han alcanzado literalmente ahora mismo. Ahora, yo entiendo lo que están haciendo Berto y Ángel, pero ¿qué quieren hacer aquí los otros dos? Ellos no son amigos de Andrade, es simplemente fastidiar por fastidiar. Sin Norte, sin razones. ¡Oh! Y este sí tiene buena razón para esa matada, excampeón de NXT. Santos se distrajo y la está pagando. ¡Y caro! ¡Pap! Mira, lo mejor de todo esto es que si algo pasa a favor de Santos, no se podrá decir que fue ayudado por nadie. Eso está bien. Hay que ver siempre lo positivo de la vida. ¿Me vas a robar mi momento? ¡A la esquina directamente a poste metálico! Mira, desde lo que pasó en el Madison, Santos nunca, nunca, nunca ha dejado... ¡Uno! Ha dejado de sentir que él merece una oportunidad directamente por una presea como el campeonato de los Estados Unidos contra alguien, por ejemplo, como el Ignite. Oye, por lo menos el extra que le queda aquí todavía... Oye, por favor, Jerry, un poco de decencia, por favor. ¡Oh, pues es el punto con quebradora! ...de pescozón Andrade en cualquier momento, en el menos que te les peguen. ¿Cómo hablas, Dios? ¡Wow! Muscura palanca al brazo. ¡No, peor que eso! ¡Peor que eso! Más completa la movida. Cortesía del emperador de la lucha, Andrade sufriendo. Amigos, y más adelante esperamos la llegada de nuestro jefe tribal, Roman Reis. Y la pregunta es exactamente, ¿qué tiene en mente? ¿Por qué regresó a SummerSlam por primera vez después de su derrota en WrestleMania? ¿Viene por título o por su posición de cabecera de la mesa? Andrade en posición equivocada. ¡Buen impacto! De Santos Escobar, quien también trata de escalar. Abre compás. Andrade pidiéndoselo. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Chicos, chicos, chicos! Oye, pero esto está peligroso y se pone cada vez peor. ¡Y ninguno de nosotros logra realmente lo que quiere! Pero el que sé que lo logre va a ser de usted. ¡Santos! ¡Cuidado, Santos! ¡No tiene donde lo quiere, parece Santos! ¡Andrade! El superflex, Andrade lo bloquea. Andrade lo bloquea. Y qué bien para Andrade. ¡Qué difícil posición para hacerlo! Estaba completamente perdido. ¡Oh, Keke! ¡Oh, Sunset Fleet con bombazo! Puede ser todo para Santos. Sin embargo, Andrade también se lo asignó. No se sabía quién se iba a llevar la suya. Los dos están caídos. ¡No!